Pablo Lescano y un recital a pura cumbia en una peatonal de Moscú. Moscú vive el mundial con todos los ritmos musicales y representando a la Argentina, Pablo Lescano está conquistando Rusia con su música. Sin ir más lejos, el famoso músico decidió, luego de la sugerencia de uno de los productores de 5DFicar, programa de Telefe, a hacer un show espontáneo en una peatonal de Moscú. El líder de Damas Gratis puso a los rusos a improvisar pasos de cumbia y aprovechó para presentar un tema para alentar a la selección nacional en el que estuvo trabajando. En Arbat, una de las peatonales más bohemias de la capital rusa, también había algunos argentinos que se dejaron seducir por su propuesta musical. Es harto conocer el rol que tiene la hinchada argentina en cualquier mundial y los locales viendo esta reacción no pudieron resistirse y se sumaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!